¡Tú! ¡No puedes vencerme! ¡La wea! ¡Tú! ¡Eres un panda! ¡Grande y gordo! No soy un panda grande y gordo. Soy el panda grande y gordo. ¿La llave de actuar Blushy? Ah, ¿conoces la llave? ¡Conferron! ¡Conferron! Shifu no te enseñó eso. ¿No? ¡La de Duque es solo! ¡Vengan a Skidus! ¡Cómo no te moriste! No sé, es que vamos a ver. Es que no nos...